¡Suscríbete al canal! Les aseguro, tenemos una entrevista completamente inédita y es una entrevista súper, súper especial que tenemos para todos ustedes porque es una gran persona a quien vamos a entrevistar el día de hoy y sobre todo una de las luchadoras que rompió todos los estereotipos, rompió todos los esquemas dentro de la lucha libre, logró recorrer gran parte del mundo, le dio a la lucha libre femenil un gran impulso también y sobre todo que se hicieron. Le ganó un lugar dentro de la lucha libre femenil, de la lucha libre y sobre todo en el corazón de todos ustedes que a la fecha sigue vigente y todo mundo la tiene presente en cada momento que pues se hace notar su nombre tanto en las redes sociales, en las arenas de lucha libre, en homenajes que le han brindado a lo largo de la República Mexicana. Y pues el día de hoy me da mucho gusto tenerla aquí en el blog de la lucha a nada más y nada menos que a Marta Villalobos. Marta, bienvenida al blog de la lucha. Hola, muy buenas tardes amada afición, que Dios los bendiga a todos, ¿de qué ladito? Pues es un gozo para mí estar en este momento aquí en Monterrey, mi Monterrey le digo yo. Y pues aquí todavía vigente, ya ven que pues habían dicho que me había muerto en el COVID, no, aquí estoy vivito y coleando, gracias a Dios. Y aquí para ustedes, hoy pues tenemos un gran homenaje que me realiza Kiko Palacios, aquí en la Arena Mezquital. Y pues es un gozo, ya me hicieron uno hace unos años, con caos, lucha libre y qué bien, ¿no? Me fue de maravilla, pero pues sí, tengo un poquito de sentimiento con esa ocasión, porque ahí es donde se accidenta mi compadre de la parca. Pero pues ya está en Santa Gloria y nosotros aquí pues a continuar, porque la lucha sigue. Me da mucho gusto tenerla aquí en Monterrey y sobre todo le agradezco que me dé estos minutos para platicar un poquito de sus años de trayectoria, que yo sé que no vamos a terminar, pero compartirle a la gente un poquito de todo lo que ha logrado Marta Villalobos. ¿Se esperaba usted de este fenómeno que es Marta Villalobos hoy en día en la lucha libre? No, para nada, porque sinceramente siempre le he dicho, a mí no me gustaba la lucha libre. Yo estaba estudiando comercio, administración de empresas y estaba estudiando para coreógrafa, nada que ver. Y pues ya mis hermanos ya estaban incursionados en la lucha, mis hermanos mayores y yo les decía que la lucha era de a mentiras. Entonces, cuando a mí me dan una felpa tremenda en el gimnasio de mi papá, de Panchito Villalobos, pues ahí digo, no, pues me voy a desquitar, voy a aprender. Y yo así que vengo por un desquite y después me gustó, después me enamoré de la lucha libre. Y pues lo viví, lo sentí, te lo hice sentir. Y aquí estoy todavía, luché 33 años, me retiré hace 12, los motivos en un momento los van a saber. Pero pues la lucha sigue, como les dije hace un momento, y tengo mi empresa Los Reyes del Rhin. Estamos cumpliendo 18 años y continúo dentro del deporte de alguna manera. Pero sí, mi vida fue a un cambio de 360, no de 180, de 360. Bueno, pues imagínese, la veo y créame, perdóneme que me salga, soy muy fan de la lucha libre y me estoy teletransportando a cuando yo la veía en la televisión. Y la verdad que me acuerdo de esos momentos, de esas luchas. Bueno, a mí me tocó verla dentro ya de la triple A y verdaderamente que no me la creo de tenerla aquí frente a frente. Y pues me gustaría saber un poquito de la infancia de Marta Villalobos. ¿Cómo era la pequeña Marta en su infancia? ¡Guau! Bueno, pues mi familia, pues bien todo, pero mis papás se separan cuando yo tenía 6 años. Ok. Entonces por ahí me hice peleonera, me hice agresiva, porque ya no tienes quien te suelte la rienda, como dicen, quien te la agarre. Bueno, y sí, desde chica fui muy, muy peleonorilla, porque fuimos una familia pobre, vivíamos en un cuartito de 4x4 en una vecindad cerca del aeropuerto, en la colonia Moctezuma, segunda sección. Y pues una pipiolera de niños. Y era peleonera porque me hacían, les hacía y pues les daba sus tundas. Pero no, no era mi idea de luchar, porque les dije, yo vengo por una revancha, por un error, que pues no, porque Dios tiene pactado todo lo que vamos a hacer en la vida, ¿no? Pero sí, mi infancia fue este, pues un poco fuerte, porque pues vengo de una separación de mis padres. Yo, mis papás los amo, ya los dos ya están en el cielo y pues sí, mi madre se queda con ocho hijos. Entonces, nunca nos mandó a vender, nunca nos mandó a trabajar, ¿no? Ella era una provincialita michoacana que la amo, la adoro y fue la que nos enseñó los valores del trabajo, de ser unas grandes personas. Yo, al principio, pues tuve mucha rebeldía, que eso es lo que me llega a ser agresiva, pues a defenderme de todos. ¿Por qué? Porque siempre vivía la defensiva. Y yo en infancia te digo, pues más o menos. ¿Le pegó mucho la separación de sus señores padres? Aunque estaba pequeña, porque yo creo que iba a cumplir siete años, pues claro, los papás siempre nos hacen falta. Claro. Y no éramos uno, éramos ocho, entonces, así como que de repente te dicen, ya no está, y pues que sigue, bueno. Yo, gracias a Dios, soy la non plus ultra de la lucha libre. ¿Cómo era su mamá con usted? Ah, mi mamá no me da unas tundas, pero bien ricas, ¿eh? Sí, ricas, así ricas. Era extrema mi madre. Ok. Me agarraba lomberiaca. Pero porque yo me portaba mal, obvio, porque les digo que me hice peleonera, pero... Una gran mujer, muy trabajadora, nos mantuvo con un comalito, vendía quesadillas y pozole los viernes y sábados. Imagínense, pozole michoacano. Uy, qué delicia. Y unas quesadillas pues bien ricas. Y de ahí, la gente la amaba porque era una mujer con muchos hijos, pero bien luchona. Ok. Una sonrisa tremenda, güerita, de ojo, de color. Pero, ay, no. La Villalobos ahora sí que sí era su ovejita negra. Este, era su dolor de cabeza porque... Pues ya le pegaba a uno, ya le pegaba al otro. Pero no era porque yo les quisiera pegar, sino porque también me hacían. Claro. Entonces, pues ya bien, desde dónde viene la raíz de que no me dejo y no... Como lo dije algún día en la lucha libre, a mí no me importa si es, como dicen los alcohólicos, sexo ni edades. Y así, y así, y así me llevé la vida, pero bien, tranquila. Digo, a pesar de que mi madre pues nos mantuvo sola, este, pues había... Sí, había cariño, pero pues nos mantienen, nos abrazan. Claro, sí, se mantenía ocupada. Ahora lo veo diferente, ¿no? Porque ya, 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 tengo 61. Entonces, ya ahorita ya lo veo diferente, ya soy madre, ya soy... Pues es una persona adulta que ya comprende, pero al principio cuando somos niños no lo entendemos. Pero mira, ¿cuántos niños drogadictos hay? ¿Cuántos alcohólicos no hay? Las clínicas de rehabilitación, ¿de qué están llenas? Y yo, no, sí, me puse a estudiar porque, pues como... Siempre andaba en la calle, este, me decía mi mamá, no, que los chamacos que me iban a salir con mi domingo 7. Yo ni sabía qué era domingo 7. Este, pero, este, no, me puse a estudiar, contra viento y marea me puse a estudiar. Ni mi mamá, ni se enteró, ni que me iba a recibir la primera vez. Porque ella lo suyo y yo, pues en lo mío también, pero, pero sí, en lugar de agarrar un camino para otras cosas, pues, este, me tocó trabajar, me tocó estudiar, me gustaba mucho la danza. Yo, porque, ¿qué voleibol de niña? Y, pues sí, te digo, pero, pero entro en la lucha libre por un error. Ok. ¿Y qué es? Que, pues, después de llevar una vida, pues, tranquila, pero, pues, al fin disfuncional. Pero, sí, tuve una madre que, que si me volviera a decir Dios, ¿a quién escogerías por madre? Escogería la misma. Porque ella era la buena madre o la mala madre, ya ves que la mala madre es la que te apapacha, la que te abraza, la que todo te soporta, la que si traes una cajita a tu casa no te dice nada. Que hay una goma, un lápiz, un suelto, no te dice nada. No, mi mamá me llevaba con un lápiz que no fuera a mí en sacapuntas y la tunda que me daba. Nunca pasó, gracias a Dios. Únicamente una vez me comí una ciruela de un tianguis, un mercadito de ruedas. Sí. Me la comí y ahí me la iba comiendo con mi mamá y que me dice, ¿quién te dio eso? Yo, lo agarré de allá. No, que me dio una tunda y que me lleva con el señor. Hijo. Y eso es, eso es feo porque le dijo, mire, esa niña le robó una fruta y el señor, ya, no le diga, ya. O sea, sí, pero aprendí la lección. Aprendí la lección que no robar, que no tomar lo que no es tuyo, ¿por qué? Porque, pues, los comerciantes van a vender. Pero uno de chico no lo sabe, se te antoja la fresita, la guayaba, el plátano. Y mi mamá estaba comprando la fruta, yo agarré la fruta y me la empiezo a comer. Claro, sin malicia, por así decirlo. Qué bueno que me dio esa tunda porque, pues, hasta ahorita lo que yo camino siempre es con eso, con mi hijo. Tengo un hijo que también ya lucha, ahorita les digo. Y, este, y siempre que la honestidad, el trabajo, la, si quieres algo píde, loco nunca te lo van a negar. En la casa todavía se fomenta esa regla de pides permiso para ir al baño, aunque estemos en familia. Bueno, pues, ya mi hijo ya se casó, pero, pero ese es lo que, ese es lo que llevamos. Entonces, sí, llevo una, una, una relación de mamá, pues, sí, dura, porque, pues, ya tiene que trabajar. Ok. Pero, sí, ya con, con todos mis amiguitos de las vecindades. Pues, la llevábamos ahí, los juegos de niños, que ahora ya no hay, me gustaría jugar otra vez el burro tamalada. Ah, con. Este, que jugábamos, pues, ahí juntábamos todos, niños y niñas. Una rayita que le llamaban, ah, pues, rayita le llamaban, el tacón. Y por los juegos de ahí que jugaban los chamacos. Y, pues, una vida, pues, casi normal, pero siempre estaba a la defensiva. Me hice bolerita en una fábrica. Todos los niños iban a bolear a esa fábrica. Y ya un día yo los fui a perseguir y, este, y estaba boleando. Y yo, que vengo, que agarro una caja de jitomate. Y empecé, como pude, con clavos, como, me di como 20 martillazos, agarré un zapatito mío, lo dibujé, yo me hice mi cajón. Y ya, en unos días, junté para mi brochita, mi cepillo. Y ya un día llegabas, porque entraban a las 7 de la mañana, y ya llegué yo con mi cajón. Y, pues, nadie me quería, porque, pues, ya todos tienen su lugar. No, que tú, ¿por qué viniste? Tú eres vieja. Y yo no les hacía caso. Y ya agarré mi cajoncito y ahí me senté. Pero iban así, formadas, formadas. Ya cuando me tocó, un chamaco no me dejaba. Chiquita, le di un cabezazo. A mí, déjame en paz. Y el señor, que le íbamos a bolear los zapatos, se estaba riendo, porque yo era niña. Dice, quiero que me bolee la niña. ¿Ya qué le dices, no? Y ya, dijo, niño, ahorita, espera, déjeme que bolea los zapatos y ahorita vas a ver. Y ya, ni sabía ni bolear. Ah, los señores me daban porque estaba chiquita y era niña, pero una etapa bonita. Una etapa bonita porque, pues, uno no sabe. Uno hace lo que hacen los demás y sí, era peleonera. Ese muchachito, cuando acabé de bolear los zapatos, que le meto una tunda y hasta con el cajón le di. Vale. Y así te digo, pero, pues, esa fue mi infancia, en una vecindad, en la Moctezuma Segunda Sección. Les saludo a todos mis amigos, si me llegan a ver ahora ya grandes. Vengo de una historia de cuentos, como ya ves, ¿qué pasa en los cuentos? De hecho, yo hice un sensacional de luchas, ¿eh? Ah, sí. De ahora sí que de niña a la pandillita, a la bolerita, y llegas a la fama. Yo creo que esa rebeldía, vamos a decirlo así, pues, fue que hoy por hoy, ahora es el motivo por el que es, lo que es hoy por hoy Marta Villalobos, ¿no? Yo creo que Dios ya tiene algo para cada quien. Sí. Si tú vas a ser comunicador, doctor o X, tú ya lo ibas a hacer porque ya Dios tenía dispuesto eso. Y pues yo sí luché 33 años, pero yo escogí otra carrera, yo escogí ser una profesional. Y aparte, a mí me fascina mucho poner bailables, concursé en un regional cuando tenía 13 años. Y así te digo, pero no era mi idea luchar. Mi papá luchaba y todo eso, pero como mis papás estaban separados, sí había vínculo en mi papá, que la lucha, en las arenas, la RAF, la San Juan Pantitlán. Ok. En León, Guanajuato, cuando lo peleó con el Cabernario Galindo. O sea, ahora sé yo quiénes son los personajes, pero antes no sabía. Pero a él le tocó muy buena época. Cuando un día llegó don, ¿cómo se llama? Don Ray Mendoza a la casa y me vinieron a una vecindad chiquita. Órale. Llegó Gori Casanova, que al final era su compadre. Llegaron muchos y ellos vieron unos monotes grandotes. Pero mi madre guisaba riquísimo. Y ahí los tenía, le daba su comida. Y ahí estaban un rato, mi papá, pues nadie está exento de que sepa que mi padre era compositor y maestro de guitarra. Pues sacaba la guitarra y cantaban y pasaban un rato bien padre. Unas bohemias bien bonitas. Sí, mi padre era compositor. El gran Panchito Villalobos, cómo no. Sí, ahorita pues acabo de cumplir 12 años que se me fue el 11 de octubre. Ok. Apenas hace un mes. Pero pues igual todos vamos a ir para allá, no sé qué prepararnos para, pues aquí para vivir una buena vida. Porque ya se me quitó lo rudo, ahora ya soy técnica. Pero no, uno no sabe, de chico no sabe. Y más si tú no llevas una guía con tus papás, pues ahora sí que vas creciendo como las hierbas, ¿no? A lo menso y si no las podas van para allá y van para acá. Le tocó aprender a usted de esa manera, ¿no? Sí y no. Ok. Sí, porque pues la primera televisión que yo vi la alquilábamos, pagábamos un 20 para que nos dejaran ver dentro de la vecindad un programa o así. Pero no, era la posición. Era la posición de que pues éramos muchos, ya por lo menos yo no le daba la pena a mi madre de un cuaderno o algo que me pedían. Y aparte me gustaba siempre, hasta la fecha me gusta tener mis buenos fierros. Marta Villalobos, un personajazo. Y ahorita nos comentaba, ¿llegó a la lucha libre porque quería ver hasta qué grado era verdad? Yo decía que era mentira, o sea, la tunda que me dieron al principio, ¿no? Eso es lo que me llevó a la lucha porque mis hermanos ya luchaban y yo estaba estudiando comercio y administración de empresas y daba clases en las mañanas de taquimecanografía y de documentación. Entonces fui a visitar a mi abuela porque mi padre vivía con mi abuela. Y ahí me quedaba los fines de semana o alguna vez y llegó mi hermano, uno de ellos, todo sangrado de la cabeza. Y dije, ya, eso es pura cápsula. Eso es de mentira, me dan risa, no, no les hubiera dicho. No sé si ustedes conocieron a mis hermanos, a los caifanes, a las bestias magníficas que, pues, eran muy, muy buenos luchadores, se los pueden decir, pues, algún grupante, algún fuerza guerrera, que, pues, se enfrentaron hasta en gimnasios, ¿no? Pero no, yo dije que eso no era bueno y no me sacan de ahí porque siempre soy muy caprichosa, ¿eh? Y hasta que fui a entrenar una vez, muchas veces me preguntan, ¿por qué luchas descalza? Sí. Porque precisamente cuando llego al gimnasio, ellos estaban entrenando y ya me dijeron, vente, para que veas que no es mentira. No es de mentira, o sea, que me echó unas maromas. Yo practicaba ciclismo, jugaba a boli y así, pero nada que ver. Como si ahorita vas al hexatlón, nada que ver. Entonces, así les digo, y, pues, me subí, no, pues, me dieron una tunda, pero tunda, yo ni sabía caer, me azotaban, me aventaban a los esquineros. Entonces, imagínate cómo te duele la espalda y la caída, me subían hasta arriba, me dejaban caer y pues no se iba a caer. Y ya como podía, pues, nada más trataba de protegerme en la cabeza. Pero sí me dieron una mega tunda que al otro día no me podía mover. Para nada, yo creo que nada más movía las cejas o las pestañas. Dice a mi abuelita, ¿para qué fuiste? Esos muchachos te van a matar, ya sabes, las abuelitas. Sí, claro. Pero no, al otro día no podía ni caminar, pero dije, voy a ir al gym, voy a ir al gym, voy a ir al gym, porque voy a aprender. ¿Le gustó? Pues más que nada me quería desquitar de la pelas que me dieron, no era de que me gustó, no, que me dieron unas pelas. Me ponían una llave y ni siquiera me la quitaba, ya me arrancaban la pata, la mano, el brazo, la pata. Y no, pues sí, al otro día me voy y no podía ni abrir. Y me acuerdo que mi papá era maestro del gimnasio de gloria, que estaba en Morelos, ya lo quitaron, pero salieron muchas estrellas de ahí. Y llegó ahí y estaba en el box. Y le digo, oiga jefe, ¿cómo se me quita lo que tengo trabado? Se corre. Le digo, está diciendo que no me puedo ni mover, ¿quieres que corra? Dice, bueno, camina, camina, camina. Y cada vez va a ser más rápido. Y sí, hasta que empecé a correr, a correr ese mismo día. Ya, este, como llegué más temprano, ya mi papá llegó porque él era el maestro. Y me dice, ¿tú qué haces aquí? Tiene que estar en la escuela, ¿no? Y no, hoy descanso. Dice, no, ya vete para la casa, que no sé qué, no, yo voy a entrenar. Dice, no, porque a mí me estoy bien. Y hasta brincaba y levantaba los brazos, pero cuando llegué me hubiera visto. Entonces ahí fue cuando, cuando empiezo a entrenar y me dice, ¿sabes qué? Vete a hacer maromitas o, no, vete a hacer sentadillas. Dice, no, yo no vine a hacer sentadillas, yo me voy a subir al rin. Caprichosa la Villalobos. Y no. ¿Y qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? No, tú no vas a hacer nada. Tú vete a hacer sentadillas para que hagas esto. Bueno, me aferré tanto que me dejó subir al rin. Y ya cuando me toca mi lugar, porque nos formamos así en fila, íbamos echando maromitas, íbamos echando lo que nos dice el maestro. Ya cuando llego me dice, ¿te vas a morder la lengua? Nada más dime cómo. Ah, pega la barba al pecho. Y rápido, porque dije, no me vaya a sacar. Y ya dice, sonrió, lo vi que sonrió y es en forma. Y luego otras, ya cuando me toca la de tres cuartos, que es la base de la lucha libre, me dice, tú ya bájate, ya hiciste mucho. No, yo no me voy a bajar, yo hasta que se acabe la clase. Es que si tú no lo sabes hacer, yo lo voy a hacer. Dice, es que eso ya ellas tienen seis meses y algunas más, y tú te vas a lastimar. Digo, no me voy a lastimar. Además dime cómo es. ¿Cómo es? Pues, por eso aprendes, ¿no? Sí, claro. Y ya me dijo y me salió a la primera. Y ya le dije, te daba la vuelta y ya me dice, hijo, eres aferrada. Y empecé a entrenar un poquito más fuerte. Ese día, que las personas que ya tenían seis meses avanzado, yo lo hice ese día. No, bien, así el siento, porque tienes que aprender. Pero ya nada más mi papá me abrazó y me dice, ¿qué quieres? Aprender, porque Pepe me pegó. Dice, es que esto ya, dice, ya, un rato hablas con él y ya pídense disculpas. ¿Y tú para qué les andas diciendo que la lucha libre es de mentiras? Pues voy a comprobar si todavía yo aferrado. Pero sí, ese fue mi inicio. Subo al día que llegué, llévame de mi pants, me subo a entrenar y entro descalza. Y al otro día que fui, pues volví a subir descalza. Y ya toda la semana subí descalza. Y una luchadora me llevó unas botas, me dice, mira, ¿no te ofendes tú unas botas? Le digo, no. Y ya me dio mis botas y se llamaba Karina, la luchadora. Y ya dije, está bien, una maroma, camino para allá, otra maroma. Y me empiezo a tropezar. Me tropezaba con las botas. Y yo dije, ¿qué? Ya que me las quito, ya santo remedio. Porque tú me viste luchada. Yo no era lenta. No, 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 no. Yo no era lenta. Entonces eso es lo que yo buscaba en el ring. Que fuera un nivel de todas. Ya que las dejo por allá. En la semana otra vez me llevaron tenis. Mi papá me compró tenis. Y me tropezaba. Me tropezaba. Y dije, no, yo no voy a poner eso. Y a mi papá, es que te vas a lastimar. Es que el sudor causa infecciones. Digo, no, yo no puedo. Me tropiezo. Digo, bueno, ya mañana terminas. Yo no voy a terminar mañana hasta que aprenda. Era bien aferrada. Sí. Y así fue como fue el tema de los tenis, de los zapatos. Y que subo descalza. De hecho, cuando subo así, como ahorita en un homenaje, me quito los zapatos. ¿Ah, sí? Que me tropiezo. Órale. Y no se ha explicado todavía por qué. O sea, por qué le pasa en eso. O a lo mejor que se acostumbró. Me acostumbré, yo creo, porque soy. Te digo que cuando me dieron las zapatillas, caminaba y como que me tropezaba. Sí. Y lo hice otra vez y me tropezaba. Y dije, no, no puedo. Y sin zapatos, era una gacela, de veras. No porque te lo diga yo, pero. Claro, no, no, sí. Y ya, pues ya, ese fue la historia de por qué no usaba zapatos. ¿Se acuerda de la primera lucha que tuvo cuando ya en su debut? Sí, sí me acuerdo. Porque fue de ahí que yo aprendí. Me fui a entrenar con un maestro, con otro, con otro. Porque yo quería aprender rápido. Porque estaba en la escuela, yo daba mis clases por hora. Y estudiaba. Y también me tenía que ir a la escuela de danza. Ah, ok. Y todo el tiempo que tenía libre era para la lucha. Entonces, este, mi primer debut fue que yo iba constante, constante, constante. Y, pues, mi papá, este, en un momento dijo, pues ya es hora de que te enseñe la lucha libre profesional. Ah, qué bueno, ya me da gusto, porque hasta el fin ya te fijaste que sí le voy a seguir. Pero vas a debutar en la lucha. No, yo nunca voy a luchar. Yo no más quiero luchar con Pepe. Ese era su objetivo. Con mi hermano. Y ya pasó, pues, mi hermano luchadorazo. Y, bien, la constancia, ir a la lucha garcorromana, olímpica, intercolegial, la lucha libre, la lucha muerte, con todo, con todo, con todo. Pues me fue haciendo profesional. Pero no luchaba, no quería luchar. Más por la escuela. Entonces llega Toña Latapatía. No sé si la conociste o conoces de su historia. No, no, no. Una de las grandes, ya, y así son las pioneras, Doña Irma, La Vendetta, Marina Reyes, Tela Molina, Doña Chabela Romero, que era la non plus ultra y a las que le daba a todas. Y todas le tenían miedo, me acuerdo, porque cuando yo llegué me dice, no, que no te toque Chabela, el día que me tocó. Y así te digo, pero me invitaron, yo le dije, no, no quiero luchar. Y papá, ándale, ve, quítate el gusanito. No, yo no tengo ningún gusanito, yo no voy a luchar. Y ya me estuvieron rogando tanto que ya me, la mera verdad me dio pena. Y Toña Latapatía tenía un carácter, pero hijo, no le rogaba a nadie. Ya estaba hasta verde, Dios la bendiga donde esté. Pero este, ya estaba hasta verde, Doña Toña. Ya bien, voy a ir. Pues yo no sé nada, eh. Yo nomás aquí soy de gimnasia. Pero sí, pues tenía toda la experiencia de todos los tipos de lucha. Pero no es lo mismo. Estás en el gym, la que ya te enfrentes al rival, imagínate. La quería matar, ¿no? Porque no sabía. No sabía que esto, pues es un... Aparte de que es un gran deporte, pues es un espectáculo. Claro. Y ya me tocó. La arena estaba de bote en bote en la colisea de Acapulco el 9 de septiembre de 1979. Yo fui en la segunda lucha contra... No me acuerdo la primera, pero la segunda fue una de las viudas negras. Y yo iba de pareja con la famosa de Acapulco. O sea, vos no salió, hermosa. La hormiga atómica. Pero era una batalla campal de 20 mujeres. Entre ellas iba la esposa de Gran Cochís, que ahora tiene unas hijas muy buenas luchando. Sí. La Rebeca de Guadalajara. Y ya habían varias, pero pues fue las 20 mujeres. No, pues la arena estaba pero llenísima y afuera mucha gente. Y a mí eso me enamora porque cuando yo llego al autobús en la noche, nos fuimos temprano, pues un autobús para mujeres. Y yo veía a todas ahí con sus audífonos así, bien personales. Y dije, o sea, se van a enojar. No me pusieron hasta adelante porque yo era la bebé. Tenía 17 años. Entonces, pues ya, yo sentía un ambiente que dije, me gusta. Llegamos a la arena, nos dieron nuestro hotel. Y en la tarde, pues ya a la hora de la función. Primero nos llevaron a comer. Y no podíamos entrar porque la lucha, la arena estaba pero llenísima. Y me impresionó. Yo había ido a ver a Estela Molina, al Toreo de Cuatro Caminos. Hasta que estaban antes de las mojas. Pantera Sureña las fui a ver a luchar. Y ya no, pero Toreo era inmenso. Sí, cómo no. Y pues ya, ese fue uno de los motivos por el que me agradó la lucha. Cuando viene la función, con quién te toca con ese y con esa. Y yo pues igual. Tiene que ser tres caídas Villalobos. Y si son dos, pues ya ni modo. Yo me las quería acabar en uno, pero pues ellas ya tenían. Ellas ya eran profesionales. Yo era mi debut. Sí. Pero pues era la básica, la más chiquita. Ya llegamos, entramos y pues luego luego que me aguanto en Olímpica. Y yo las volteaba y les hacía. Y todas estaban viendo ahí que yo quería luchar y la otra chava no luchaba. Y ya me paraba y le marcaba la lucha. Porque sabes que hay marcas al pararte o no. Sí, claro. Aquí está la lucha libre, aquí está la lucha olímpica debajo de los brazos y es la lucha de la corromana. Y no, pues nada, ya, ya, bueno. Le di unos, la volteé hasta que quise porque le ponía llaves. Ok. Y ya, bueno, el chiste fue que ese día ganamos la lucha. Órale, qué bien. Ganamos la lucha, estaba muy padre y pues con todas las estrellas, pues como le fue muy bien al promotor, nos llevó a cenar, nos llevó un baile que un señor le dijo, llevo a todas las mujeres ahí como, no me acuerdo si era una fiesta o era una disco, no me acuerdo. Entonces, nada, pues ahí bien padre, ¿no? Porque ahora sí que la arena estaba de bote en bote y todas las compañeras estábamos bailando y yo no, porque no sé bailar. Ahora ya sé, soy peñonera, imagínate. Entonces, este, me gustó y luego me bautizaron. Me dijeron, te vamos a bautizar con un chanclazo, un golpe en el pecho, un pierrotazo o otra cosa. O una cerveza, dije, mejor una cerveza. Porque yo tomaba desde los 13, ¿no? Ok. Me gustaba la cerveza. Entonces, pues ya me bautizaron y todo, me pagaron muy bien. Y igual, ya me vine muy contenta, este, fuimos a un buen convivio que nunca en mi vida había ido. Y pues ya, como cuidaban a la bebé, pues ya me llevaron hasta mi casa y ya. Ya me dijo, mi papá, ¿cómo te fue? Le digo, fíjate que me gusta, pero yo no voy a luchar. Fue errada. Ya más tarde me invitaron a luchar a Michoacán. Y igual, la misma historia. No, es que nos falta una. Es que Dios ya tiene dispuesto, ¿dónde vas a ir? Soy tantas luchadoras en el mundo y ¿por qué me buscan a mí, no? Pero yo era maestra, no podía mucho, no tenía tiempo. Entonces, ya pues sí me fui a Michoacán y también me pagaron una falla. Me acuerdo que se descompuso el camión de regreso. Es parte de la historia de las bonitas giras. Que no hayas donde taparte el frío, porque nos fuimos en un camioncito. Y es parte de, ¿no? Pues sí, mi debut, cuando fueron los primeritos que vas. Oye, vamos a ir a luchar, échannos la mano. A un establo. Fuimos a luchar a un establo. En un establo. En un establo, ahí pusieron un rin. Creo que los aficionados eran los puercos. Y sí, igual, pues tuve una bonita historia de inicios. Te tienes que foguear, te tienes que hacer. Y así fueron mis inicios. ¿En qué momento empezó a sonar fuerte el nombre de Marta Villalobos? En la reaparición de las mujeres en México. ¿Por qué? Porque yo me fui a suplir a Marina Rey, a la Marina San Juan Pantitlán. Y de ahí ellas, misma Marina Rey, me presenta con el señor Flores. El de Toro de Cuatro Caminos. Y él conocía a mi papá. Dice, ah, tú eres hija de Panchito. Dice, bueno, si vienes muy bien recomendada. Dice, si es que, pues, quieres pertenecer a con nosotros. Yo no estaba segura de que yo quería seguir la lucha. Sí. Y le dije, sí, allá afuera. Era día de pago. Todas estaban formadas. Todas las luchadoras de todo lo que lucharon toda la semana. Estaban todas las personalidades del toreo. Porque ellos les pagaban en la oficina. Pues sí, me apantallo cuando voy viendo a todos, ¿no? Ya me dijo, sí, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, 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 señor. Me llenó la agenda. Ah, sí. Y le dije, pues, mañana vas a, hoy en la noche, vas a ir a Toluca. Ok. Y mañana aquí, allí, así, toda la semana me dio. Le dije, ahora a ver qué hago, ¿para qué le dije que sí? Y yo le dije, pues, voy a tener que dejar las clases en la tarde. Y así fue como empiezo. Me llevan a, me hablan para ir a Ciudad Juárez. Ok. Y ahí es donde, donde vengo bien. ¿Por qué? Porque iba contra las Irmas. Ah, cómo no. Iba contra las Irmas, doña Señora la bendigo y fue mi mejor rival. Y todavía hasta la fecha, no, no sé. Este, fueron mis más grandes rivales las Irmas. Fueron el escalón a la fama, doña Irma, gracias. Me rapó en la arena México. Sí, cómo no. Pero, pues, antes, sí, pues, ya había luchado yo. Empecé a luchar en varias partes de la República, Ciudad Juárez. Entonces, este, le gustaba mi estilo y me llamó un mes. Ya me quería matar el director de mi escuela. ¿Dónde estaba, Mar? Y luego me hablaron, no, pero todavía no era famosa. No, ok. Luego me dijeron, nos vamos a ir a Tijuana, pero también no es un mes. Híjole. Y ya le dije, dice, es que no puedes faltar, porque das clases y aparte tomas clases. Y le digo, bueno, pues, me voy a agarrar a un receso. Fue mi decisión. Ok. Dejé tronca mi carrera, porque están en la lucha. Y aparte me fue una pantalladón que me dieron, porque cuando fui a Juárez, pues, me pagaron primero avión, ir y vuelta. Un hotel, cinco estrellas. Y un sueldazo que ni en mi vida pensaba ganar. Pero yo no era nadie, pero iban las firmas. Entonces yo igual, a tú por tú y yo. A mí, mi papá nunca lo hubiese luchado, ¿verdad? No tuve el gusto, pero sí lo he visto, reportajes, entrevistas. No, pero lo hubieras visto, él era bien calientito. Ah, ¿sí? Él estaba ahí, entraba ahí la gente y llorale, y era burlón y... No, yo dije, mi papá. Y igual, me hice ni charachera, me hice así, llegaba yo con las firmas y les daba un jalón de greñas y me bajaba y me reía y me burlaba y se bajaban por mí y yo corría. Y la gente peor, porque no me dejaba agarrar y ya les empezaba a decir groserías a la gente. Sí, cómo no, hay la gente que, las nuevas generaciones que vemos lucha libre, yo en lo particular he visto de la Arena México en los noventas, parte de los ochentas, que todavía hay videos, tenía una mano muy pesada, ¿no? No, yo aprendí a pegar. ¿Sabes cómo aprendí a pegar? Muertísimo. ¿Cómo? Porque estábamos en el gimnasio Gloria, había un poste y me dice, cuando ya no te duele pegarle al poste, ya sabes pegarle. No me acababa con los dedos morados, la mano y sona, que suene. Entonces yo cuando le pego a alguien, pues no, 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 pienso que no le duele porque yo le pegaba un poste y aprendí, pero sí ese golpe que lo tenían pocas, la mujer salvaje, Rosy Moreno y Lola, pero no, estábamos fuertes de Rosy y el cabezazo. Yo no, yo sí sonaba en todo, el rin sonaba, pero porque así aprendí, no te creas que nada más es pegar, es aprender, porque también pues aquí tenemos un tora, aquí tenemos un corazón. Claro. Ahora te lo digo, porque antes a mí me vale, ¿no? Sí, cómo no. Pero pues hay que aprender porque ella va a luchar por trabajo y yo también, entonces imagínate que nos andemos matando ahí, pues en aquellos tiempos yo no comprendía y sí, me llegué a traer puños de greñas en las manos. Sí, era una mano muy fuerte, todavía hace como dos meses entrevistamos a Fabio Apache y me dice, yo le preguntamos sobre usted, nos comenta, yo no supe ni cómo me enfrenté a Marta Villalobos. Y ahora soy su fan. Y ahora, sí, de verdad que todo mundo le reconoce y habla de Marta como una luchadora fuerte, recia, al momento de estar arriba del cuadrilátero y yo le soy sincero, empecé a empezando a indagar más, hasta se escuchan los gritos del público de asombro, porque era muy diferente el estilo que usted traía a la generación. A todas, a la generación. Claro, sí. Una vez cuando peleé con la Sirenita, le gané el campeonato nacional en Culiacán y luego ella me ganó la cabellera en el Juan de la Barrera, pero no, ya pedía paz a la Sirenita, ya pedía paz porque yo era burrona, agresiva, pero sí sabía lo que hacía, entonces sí, yo las agarraba de las greñas, trapeaba el rin con ellas y luego me burlaba. Sí me tocaron, porque sí me tocaron, muy buenas, pues, yo creo que luchar con Lola nunca me dio miedo, porque yo no luchaba con las chicas, yo luchaba con las grandes. Yo me enfrentaba a las grandes, ¿por qué? Porque a ver si sabe, como no van a saber. Sí, cómo no. Pero pues sí, igual ya algún tiempo dijeron, pues, ¿quién le está pegando a las estrellas? Pues, ¿quién sabe? Es una gordita chistosa, que alienta a la gente bien bonito, porque eso lo vi en un periódico. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Cuando nos invitan a la reaparición de las mujeres en México. Ok. Yo te digo, luché, pues, afuerita, me llegué a la cima del coxis, y ya luego descansé como unos tres meses, porque yo ni sabía mucho, ¿no? Yo dije, ah, ya estuvo, ya me quité el gusanito que dice mi papá, y ya, pero me hablan y me dicen, oye, viene la reaparición de las mujeres en México por Juan Sánchez, hermano de Julián Sánchez, de la arena de Guadalajara, de la Coliseo, para que no le anden poniendo que lo puso este, yo soy testiga, porque él fue el que se ganó la demanda de luchar a las mujeres aquí, pues, ella luchaba en Estela Molina, en Panamá, en Alemania, Japón, Centroamérica, de todos lados, Singapur, pero no podían luchar en el Distrito Federal, sí luchaban en el Estado, entonces, cuando vienen aquí, es por eso, es la reaparición de las mujeres en México, entonces, a mí no me querían porque estaba gordita, ya, pues, imagínate, ya venían todas las pesadas, Lola, y todas las panteras, todas las que estaban antes, a mí no me querían porque estaba gordita, entonces, cuando llega y nos dice Raúl Ascoitea, de Televisa, me dice, va a ir al programa de Ricardo Rocha, porque el domingo es la reaparición de las mujeres en México, una batalla campal de 20 mujeres, y que Dios nos haga reconfesados, entonces, él pasaba los viernes, y él fue el jueves al gym, hicieron una, ahí citaron a todas las que iban ahí, y ella las escogió, y le dijo a una compañera, dice, escoge a Marta, dice, no, no quiero a Martita, que ya la viste entrenar, ya la viste a luchar, dice, no, pero, no sé quién es, le digo, ni quiero ir, y yo estaba ahí, porque yo desde, yo era Chile, desde siempre, y ya, dice, es que, mira, acá, porque ellas están bien buenas, ellas no tienen mis piernas, ni tienen mis pompas, ni tienen mis bustos, porque estaba gordita, no, ya después me puse más gordita, te bajé de peso, pero, este, igual, fuimos, y me llevaron por aferrada, y una compañera, jerarca, dijo, pues si no va, este, la compañera, yo no voy, porque no deben de ninguniera a nadie, aquí todos ya saben cómo luchamos las estrellas, pero necesitamos nuevos valores, y la compañera, pues es un gran valor, que dije, algo quiere, es que yo era así, yo era así, entonces, pues sí, me llevaron, y ahí estaban todas, yo escojo a esta, yo las arrastro a todas, y alguien me oyó, y dice, ¿a poco si las arrastro? Pónmelas a todas, y no me tocó con Irmita Aguilar, gracias a Dios, no, desde que entré a la gente, y tú que me ves, y tú que esto, nadie lo hacía en la gente, y menos las mujeres, y era un programa que pasaba los viernes, y era cadena nacional, y que les empiezo a bronquear, y que agarro un bote, y que con el bote de la basura, que le pego a Irmita, y luego ahí empezamos a forcejear, y la gente se puso bien padre, y me llevé la noche, Irmita y yo nos llevamos la noche ese día, y ya le dice el señor, no, que no, que no me querías traer, entonces ya, pues el día de la función, subimos a la campal, y pues algunas dijeron que si subía yo, no iban, pa' que te digo nombre, luego las voy a hacer famosas, entonces no, que no vayan, es que no vienen porque me tienen miedo, entonces ya, pues ya, nos fuimos y yo quedé en la lucha última, entonces ese día ya, lo que luchaban todas, me puse unas mallas negras, todas de negro, me maquillé el ojo ahí como pude, parecía que estaba con carbón, y ya saqué una rafia negra, y me compré en Tijuana unos lentes rockeros, y me veía muy bien, ese yo se lo vi a una luchadora que se llama Dan Matsumoto en Japón, a mí me decían Dan Matsumoto chiquito, porque la gente cree que estoy altota y no estoy alta, estoy chiquita, ya cuando me ven en el río es otro, pero yo no estoy alta, mido unos 50, entonces la gente piensa que estoy alta, que estoy así, y ese día le agradó a la gente, porque en primera dice lo que quise en la campal, en la serie ahí estable, entonces eso le agradó a la gente, y lo saqué de su confort, y ya cuando vengo pues me entré maquillada, y ya pues peor, peor porque como que me ganó ese personaje, y ya entro ahí a burlarme de todo el mundo, y a la gente le agradó, desde que me vio caminar en el pasillo, me pusieron una música, y yo empecé a pelearme con la gente en los pasillos, y así cuando llego ahí no me quería subir al ring, y toda la gente me empezó a chiflar, yo les decía aquí no puedo, pero ya saben lo que pienso, y así, a la gente le agradó ese estilo, y pues sí, ese día perdimos, pero ganamos, porque nos tocó contra las grandes, iba Marina Rey conmigo, y una luchadora que se llama Yuma de Guadalajara, y ya nos tocó ahí, y bien padre, porque la lucha fue de menos a más, de más a menos, pero pues yo no me dejaba golpear, me acuerdo, y les daba unos pero bien buenos, y imagínate en la serie estable, porque el debut no fue en la México, fue en la arena coliseo de la Ciudad de México, es un embudito que te encanta. Perú 77. No, sí, Perú 77, y a mí me encantó, porque ahí estaba la porra, y te decía, tú en de groserías, a ver, son rudos o técnicos, son rudos, tengo que me la mientas, de aquellos, y ya les dejaba pelear, a ver esa porra defiéndame, y bonito, 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 entonces me llevo la noche, aunque perdimos, y nunca le reconocí que perdí, y viene la revancha, y nos dimos hasta con la cubeta, lo que no se había dado, y ya al otro día, este, la gente muy contenta de mi trabajo, y de todas, ¿no?, nos quedamos. Ok, despertó, ahora sí que. Nos quedamos, y siempre le voy a decir, pues, gracias a Dios que fui a esa lucha, no es así que yo tuve la gracia, ¿no?, regresamos, porque regresamos, al Distrito Federal, luché treinta y tres viernes consecutivos, en televisión, pues todo el mundo me quería en todos lados, sí, es una martamanía, y yo gordita, y luego, pues, ya me empecé a maquillar, pues, tenía más personalidad. Sí. Y ese fue, este, el regreso aquí, ¿cómo regresamos?, pues, porque, pues, había un misoginio, ¿no?, de él. Claro. ¿Para qué te digo si ya se murió?, vamos a dejarlo descansar, por divinidoso. Entonces, sí, te digo, ya regresan las mujeres, pues, sí, es que andaba con una luchadora joven, y ya cuando lo votó, le dijo, no, pues, aquí no voy a pisar ninguna mujer, una, una nena en el Distrito Federal, pero es que yo todavía no nacía. Y ese fue, ese fue que empezó la, ahí empecé en la televisión. Ok. Ahí empecé, estuve poco tiempo porque Antonio Peña hizo triple A. Sí. Y yo, no, sí, hasta lloré cuando me fui, pero es que, Toño era mi amigo, pa'l descanse, desde antes, pero sí, nos gustaba la jarra. Compañeros inseparables, ¿no? Y sí, cuando pasó lo de que llegaron los promotores para Televisa, pues, él los tomó y él hizo su empresa. Ya me decía, fuimos a Miami a ver a Don Francisco, porque ahí fuimos, querían a Marta allá, y ya me dice, ¿sabes qué?, ¿sabes qué?, vas a ir a Miami. Digo, no, yo no voy a ir porque está la guerra de Saddam Hussein. Ay, ¿a poco le tienes miedo? No, pues, que me muera en mi país. ¿Y qué te crees que no fui? Y se fueron todos los que iban a ir. ¿Y yo no fui? No, al otro día el patrón que me va a buscar. No, Martita, no me hagas eso. Ya me dijo Paco que me va a matar si no vas. Que te mate, yo no voy a ir. ¿Quién sabe quién le dijo dónde vivía? Pues, obvio, ¿no? Sí. Y le dije, ya, nos vamos al rato ya, tenés los boletos, sí. Pero si me matan, voy a venir por ti. Pero éramos muy amigos. Ahí, pues, en la Arena México usted conoce a Antonio Peña. No, ya lo conocí antes. Ah, ya lo conocí. Ya lo conocí antes, pero hay más porque, pues, él era el programador. Pero ya después me dijo, cuando fuimos a Miami, precisamente por eso viene el tema de Miami, que me dice, oye, voy a hacer una empresa. Y yo, pues, sí, pues, hazla. Como no le creía. Ok. Y, pues, éramos amigos y todo, pero, pues, es que yo hablaba muchas groserías. Si me viste, lo sabes. Entonces, este, me dice, vamos a ir. Vas a ir aquí y te voy a llevar a mi empresa. No voy a debutar una mujer en televisión hasta que no vaya. Está loco. Bueno, sí, sí voy a ir. Y ya pasó, se vino la desbandada, hizo triple A, sacó, pues, a los minis, a los exóticos, que sí estaba, ¿no? Porque luchó un Rudi Gardenia, lucharon muchos, ¿no? Pero no le curó con el auge que Antonio Peña les dio. Sí. Entonces, me dijo, ¿cómo ves? Le digo, no, pues, sí, ya que la hagas, me hablas. Pero yo, sinceramente, yo me iba burlando. Y ya pasó que, pues, un año, me tocó luchar en una discoteca en Acapulco. Y luego me dicen, te hablan allá abajo. Le digo, pues, ahorita que termine de luchar. O dígale que se pase. Y dice, bueno, está bien. Y ya, este, cuando terminó lo voy a ver. ¡Ay, es Antonio Peña! Le digo, ¿qué pasó? ¿Tú qué andas haciendo aquí? Dice, mañana cumplo un año con la triple A. Le digo, ¿te está yendo bien, no? Le digo, no te creía, la neta, no te creía. Dice, no, pero dime si vas a debutar o no. Tú me dijiste y tú tienes palabra, ¿no? Yo estoy muy bien en la México. Soy la estrella de la México. ¿Cómo crees que me voy a mover? Dice, ándale, porque X. Y yo tenía un, no sé, necesito problema con la empresa porque hice funciones y me faltó el vampiro. Ah, ok. Entonces estaba yo enojada con ellos. De ahí me agarré, no era verdad, ¿eh? Entonces no pasó nada, sino que le digo, mira, estamos Pantera y yo y entonces tenemos que viajar. Dice, yo las mando en avión. Dice, pero quédate para que vayas mañana. Digo, no, es que yo tengo que ir a luchar mañana. Dice, yo te mando a la mera ahora. Le digo, bueno, vamos a cenar. Le digo, sí, pero nos vamos a llevar la pantera. Sí, no importa. Y si pasa algo, pues a ver qué, vamos a platicar. Pero, no, hombre, ya que estábamos ahí, cenamos y nos tomamos unos drinks. Y ahora, ¿te vas a venir a mi empresa o no? No, no, a los otros drinks. Ok. Ya, ¿dónde te firmo? Muele firme, ¿eh? Y ya, Toño, ya llevaba el contrato. Ok. Y casi dice, yo se la voy a sacar. Porque yo era bonanchona cuando ya me echaba mis trines. Yo decía que sí a todo. Y sí me sacó, Pantera se fue porque ella dijo, no, eres de piques. Y digo, con este menos. Yo me voy, allá me espero, a ver qué digo. No, tú no digas nada. Y ya pasó, me quedé con él. Pero sí me fui al tiempo a luchar. Ya vi, fui a ver los aforos y todo. Entonces le digo, ¿cuándo debutó? O sea, la otra semana. No, no manches, yo tengo arena a México. Tengo, tengo a México viernes y el domingo. Y luego tengo, tengo Cuernavaca. Yo pues que sí, sí tenía, o sea, la Marta Manía de ahí. Y íbamos a Tijuana. Ya le digo, no, Dios mío. Y tenía ya luchadoras, tenía la Venus, tenía la Marquesa, tenía la Briosa. Y dice, ya van a debutar. Digo, pero llévate a mi trío. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Digo, pero yo me sentía mal. Porque yo decía que, pues eso no se hace, es una traición. Y pues ni modo, ahí como pude, con las agallas que yo me cargaba, fui. Le dije, no puedo venir el viernes. ¿Por qué, Martita? Es televisión y tú sabes, y ya sabes. Es que mira, la mera verdad, voy a debutar con Antonio Peña. Se para, Paco, del asiento. Híjole. Se puso pálido, se puso rojo, dio como tres vueltas y dice, ¿estás segura de lo que dices? Me acaba de hacer una desbandada. Y de mujeres, ¿te vas tú? Digo, no. Se va a Pantera, Wendy. Híjole. Híjole. Es ahorita lo que está cumpliendo Antonio Peña un año. Y lo hizo en Cancún, lo hizo en Tijuana, lo hizo en Veracruz. Y terminamos hasta Acapulco con una cabellera que le gané a la Briosa en ese laps. Y fue la máscara, más que nada. Entonces, pues igual yo empecé a ganar más y viendo la tele, ya estaba yo en tele con ellos. Y a la gente le agradó mucho que yo fuera para aquel lado. Y así es como empiezo a la fama. Con Arena México, todo mi respeto toda la vida. Al señor Paco Alonso en paz descanse. Mi más alta gratitud porque él comprendió. Dijo, pues sí, es que Toño está agarrando lo que es pan caliente, ¿no? Claro. Y ya, pues, así fue. 15 años duré en AAA. Hasta que él muere. Y sí, pues, campeonatos, cabelleras, máscaras. Y todo lo habido y por haber. Lo gané en esos 15 años. En una entrevista que le escuché a usted, este, comentó que la muerte de Antonio Peña le había pegado muy duro a Marta Villalobos. Claro que sí. Y pues mira, más que nada, mi madre muere en enero. Ok. El 9 de enero. Y yo creo que todo en la vida podemos esperar menos que se muera tu madre. Sí, cómo no. O un hijo. Pero yo por andar en las luchas y todo, sí, mi mamá, pues sí. Después fue mi fan y un carácter recio. Pero, o sea, sabía que ella estaba orgullosa de mí. Mi papá y todo. Porque empecé a tele y toda mi banda del Peñón. No le podían creer que ahí me veían. Entonces, muere mi madre y fue sorpresa porque mi madre se iba a operar una rodilla. Que la atropellaron y tenía los clavos y dijo, me los voy a quitar. Yo andaba de gira y le dije, yo llego mañana. Le digo, ¿se sí o qué? No, pues se le gangrenó la pierna. Y calcinó huesos, calcinó todo porque era gangrena de la blanca, la progresiva. Entonces, este, yo nunca pensé que mi madre iba a morir. Y pues no, se me cayó una columna de un pedestal tremendo. Imagínate, pues se está cayendo la casa, ¿no? Inter. Toño muere ese mismo año. Yo no, yo ya no querían hacer nada. Yo ya me hice bien mala persona. Yo pensaba que todo sería la culpa. Y me acuerdo que me invitaron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a entrevistar. A mí no me entrevisten. Yo vine a ver a mi patrón. Oye, Martín, estás bien amargada. Pues si no te quitas, te voy a dar un cachetado. Estaba yo mal porque mi madre había muerto. Y me duró seis años ese golpe. Como cuatro años me duró. Pero después me desahucian a mi jefe. Entonces, pues fue algo. Pero la muerte de mi mamá fue en el mismo año. Y Antonio Peña. Y él, pues, imagínate, quince años con él. Primero mi amigo. Luego mi patrón. Y luego anduvimos para arriba y para abajo. Y todo lo que pasó en AAA desde el inicio, lo sé yo. Cuando se cayó el barco. Cuando le pegaron, horrible. Cuando hicieron un despapalle en la arena a la mafia. Y todo eso, oye, ¿quién apoya? Pues yo soy la primera que apoya. Y muchos apoyaron. Pero, pues, no saben la historia real. Entonces, pues te digo, sí. Me dolió mucho. Pues estaba mi madre y luego otoño. Dije, no puede ser. Pero ese fue ese mismo año. Claro. Su mamá en enero y Antonio Peña en octubre. Sí. El 5 de octubre, ¿verdad? Y fue en ese año. Entonces, ya mi papá, pues, todavía me duró cinco años más. Pero ahí, en ese momento fue. Ya no quería luchar. Y ya me ofrecieron trabajo con Marcos Moreno. Marco Antonio Moreno. Y yo decía, pues, sí, vámonos a donde quiera. Ya luchaba sin ganas. Ya la ida de mi madre me rompió. Al grado de que quise suicidarme cuatro veces. Y no, no lo podía creer. Y sí, me gustaba el alcohol. Mucho. Mucho, mucho me gustaba el alcohol. Y pues era peor, ¿no? Y luego muere Toño y no, no, no. No, no, no. Dije, no, no puede ser. Y ya se me acabaron peor las ganas. Porque cuando falta el patrón, cuando falta la cabeza, todos los piojitos quieren ser monstruos. Y yo con mis calzonzotes dije, no. Pero era yo de entrar, patear puertas. Me metía así, no me dejaba. Y así, pero pues sí, la Villa Lobos. Tuvieron un respeto fuerte porque me lo hice respetar. Porque luchando me gané mi lugar. Y era así. Pero ya, pues, ya después, pues, pues, viene la muerte de mi padre. Y ya me salí de la empresa. Sinceramente, Marisela me dijo, no te vayas. Dice, pues, tú eres pionera. Y eso y lo otro. Una excelentísima persona, Marisela Peña. Pero yo no entendía porque, pues, tenía en mi mente que mi madre había muerto. Y no quería ya saber nada. Nada de nadie ni de nada. Y ya luego, pues, muere Toño. Y, pues, muy grande también. Y luego muere Abismo. Que era mi hijo, decía. Sí. Abismo negro muere después. En 2009, tres años después. Muere y, ay, otro que me dolía. Ese, ese me dolía, me decía jefa. Sí. Oye, me hicieron eso. Oye, es este. Fíjate que ya me quitaron el nombre. Mañana, mira, fíjate lo que voy a hacer, eh. Mañana te lo ponen. Mañana te van a hablar y te van a pagar. Y tú dile que vas a ganar tanto. Porque yo le dije, ya te sacaron. Porque él sufrió mucho con la muerte de Antonio Peña. Ah, sí. Fue una de las caídas de Abismo. Lo veía como un padre, de verdad. Órale. Y, pues, sí, me lo internaron y todo. Y luego me dice, oye, es este jefa. Fíjate que así, asado. No tengo dinero. Oye, te mando. ¿Cuánto quieres? Cinco mil pesos. Y luego me habla como a la hora. Es que me lo quitaron porque debía. Hijo de él. No, y cuando muere, pues, sí, también. Estaba yo, tenía una función con mi empresa, Los Reyes de Ríos, en Ecatepec. Y me hablaron. Me habló Cantú. Y ya me dice, es que acababa de morir mi hijo. No, hombre, pero no paraba de llorar, doctor Cantú. Y yo igual. Claro. Yo igual, porque, no, no me digas. No, no, no puede ser. ¿Cómo crees que Abismo murió? Y luego me habló una de las chicas con las que andaba. Y me dijo, pasa, ya sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. No sé, pues, estoy bloqueada. No sé qué hacer. Y empecé a llorar. Y todos ahí se espantaron. ¿Qué pasó? Estaba terminando una función mía. Acaba de morir Abismo Negro. Todos se quedaron en silencio. No me digan. Y ya estaba yo con Cantú, el chichiche, por un lado y yo por el otro. Nos dolió mucho también la muerte de Abismo. Un luchadorazo impresionante. Sí, no, sin duda. Y al 2011 muere mi padre. Otro golpe fuerte para amar. Y te digo, ¿cómo quieren que esté de pie? Si me los tumban cada rato. Pero, pues, no, ya no. Ya hice muchas loqueras y todo. Y culminé en algo bueno porque tuve campeonatos, tuve cabelleras. Viajé por todos los lados, por todo centro de Sudamérica, Japón, Estados Unidos. Haré en mi tierra. Y estaba conforme con lo que había hecho. Gané campeonatos, gané cabelleras. Fui feliz. Era muy dicharachera. Y, pues, otras cositas. ¿Le faltó algo por lograr dentro de la lucha? No, al contrario. Creo que la lucha me dé. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, pues, sí, algo padre. Pero yo lo disfrutaba. Yo era una gente que te inyectaba lo que hacía. Si era ruda ya. No sabía la gente qué iba a hacer. De hecho, era polémica porque un día subía de militar, otro día subía de beisbolista, otro día de rocker y así, con las mejores pieles del imantur. Y eso a la gente le agradaba. Nunca sabía qué iba a hacer. Y tampoco nunca sabía si iba a luchar o iba a jugar. Ok. Porque tenía yo esa gracia de no voy a luchar. Y me sentaba y les hacía cosas a las luchadoras. Me agarré con una ametralladora virtual con la sirenita. ¡Pum! Me caía. Yo le daba otro. ¡Pum! Se caía. Y yo dije, me van a mandar a la goma, ¿no? No. No, la gente lo compró. Y ya me dice, Paco, aquí no se hace eso. Digo, no se hacía. Pero vea la gente. Sin duda era usted o es usted una ruda muy querida que en pocos casos se ha dado porque el rudo es rudo y es odiado, me explico. Pero usted se ganó el corazón de la gente, pero usted se ganó el corazón de la gente. Corazón. De Karate Kid y la gente se murió de risa y otras me lamentaba. Claro. Y ya dejaba que me alcanzara y me agarraba paraguasos. No, la gente feliz. Feliz de que la viejita me pegara. Ya les decía yo todo el repertorio maligno a toda la gente, ¿no? Pero yo disfruté mucho luchar. Mucho, mucho, mucho. En donde quiera que fuera, en Cancún, gracias Cancún, gracias Ciudad del Carmen, gracias Zacatecas, Aguascalientes, a todos los lugares donde fui a luchar gracias. Porque me llevaron una vez, dos veces, tres veces y les encantaba. En Puebla ya me decían la primera dama porque ya ves como hay 365 iglesias. Ahí que seguidome, oye, el lunes va aquí, el martes va acá, el miércoles acá. Y yo dije, ¿qué te enamoraste de un poblano o qué? Porque, no, yo nada más voy a luchar. Sí. Porque era, y no era que pueblos, ¿no? De aquí a la otra esquina ya era otro día. 365. No. Pero, ¿cómo les gustaba? De aquí te vas para allá y otra vez me vas a ver. De aquí te vas, no, es que la otra semana. Ay, sí, otra semana. Y les decía de cosas. Y les encantaba. Pero, pues, sí, haré en mi tierra. Sí, por eso soy diva. No porque sea diva de que me creo. Sino porque tuve sangre, sudor y lágrimas. Luché con las más grandes luchadoras de México en mi época. Y en la, un poquito en la que antes. Porque la última luchadora con la que luchó doña Chabela Romero fue conmigo. En, mi tío Juan Alaniz Morales. Tenía una empresa. De hecho, de ahí yo salgo de Novata de Oro en 1981. El Apache y yo, nos queríamos mucho. El Apache y yo como hermanos. Y la última función que hizo, que luchó doña Chabela Romero fue conmigo. Y yo me acuerdo que yo la veía. Y como todos me decían, el día que te toque con Chabela. Y así me decían. Y dije, ay, sí, estaba grandota, pero yo ya estoy chiquita. Sí, claro. Y luego unas manononas que tenía. También muy herida, ¿verdad? Pero yo, ¿qué me aferraba? Yo sé luchar, yo sé luchar. Y andaba yo haciendo todo el vestidor y yo decía, yo sé luchar. Y se me quedaba viendo así como. Y luego dice, ¿cómo está su papá? Bien, así conocí a mi papá. Nervios. Claro. Todo lo que te platicaba. Pero arriba del rin te transformas. Porque recuerdo que empezamos, yo no sabía si darle una patada o aventarla o luchar. No sabía. Me imponía. Como a todas les imponía a Chabela. Creo que fue la rival a vencer de toda la época dorada de la lucha libre femenina. Pues no a vencer, pero la más recia. La más recia. La más recia, sí. Y también estuvo en películas del santo y todo eso. Pero sí tenía unas manononas y sí estaba alta. Su cara. No sabía si te iba a golpear o te iba a dar de golpe. ¿Usted qué opina que hoy en día el nombre de Marta Villalobos es ya parte de la cultura mexicana? Porque lo podemos decir así, porque en todos los lugares siempre hay una persona a quien, una Marta Villalobos. ¿Usted cómo se siente? ¿Qué opina al respecto? Pues me halaga, sí, no. Sí, porque desde que yo luchaba, mira, a mi hija le dicen la Martita. Por pelionera, por grosera. No, mira, a mi cuñada, a mi mamá. Y si hiciéramos una encuesta de las Martitas, van a salir muchas, ¿eh? Tienen muchas. Y la gente ya me decía y pues yo decía, híjoles, pues qué bueno, ¿no? Porque muchas chavitas se maquillaban. Sí. Cuando fui a luchar a Los Ángeles, estaba la arena de bote en bote. Yo me quedé porque estaba en Tijuana y yo no llevaba suéter y la Pantera me prestó su chamarra. Pero me la cambia para entrar a la aduana en la garita. Y ahí dice, no, usted no entra, ¿por qué se puso ese chamarra? Porque tengo frío. Este, no, pues no va a entrar porque mi pasaporte está bien, ¿no? Y vamos a Los Ángeles. Es la primera vez que yo a Los Ángeles. Ok. En Estrella iba el santo contra el negro y abajo íbamos nosotros. Con las americanas. Y ya me quedé, ya, ahora te voy a pasar. Y yo, pues bien chiles, quédate, digo. Y el policía ahí, que era mexicano, lo malo, ¿no? Que era mexicano. Y ya sabes todo lo que le dije, pero le dije, ya no voy a pasar por aquí. Me fui. Ya regresé como a las dos horas. Y ya no estaba. Y ya, pues ya pasé y ya. Pues bien, pues yo no tenía ningún problema. La cuestión fue que me, el cambio de chamarra, yo creo que pensaban que llevaba droga, no sé. Ok. Y ya que me voy. Y ya agarré una combi, porque ya hay combis. Antes vivía en el Greyhound. Y ya me fui. Y pues son cuatro horas a Los Ángeles, de ahí a Tijuana. Y este, y ya nos paramos a comer y todo. Y todo el mundo infartado. Era Benjamín Mora, el promotor, infartado. ¿Y dónde está la Villalobina? Ahorita viene y se quedó en Tijuana. Pues vamos por ella. ¿Por qué no pasó? ¿Quién sabe? Sí. Y ya llego a la arena, porque ya ves que te llevan hasta la arena. Llego a la arena y estaba pero retacado afuera. Y adentro de eso ya como le pegaban, con los pies. Ah, sí, cómo no. Ya no podía ir. Luego estaban unas rockeras ahí todas, como unas doscientas. Con motos y todo. Y entonces llego allí y le digo, oye, si me permites entrar. No, vete a formar. ¿Cómo que me voy a formar? Pues soy Marta Villalobos. Sí, pues yo soy el santo. Ah. Porque yo estoy chiquita. Claro. No llevaba maquillaje. Ah, ok. Y aparte, pues sí, no es lo mismo que me veas con maquillaje y sin maquillaje. Ajá. Ya no, pues no. Digo, cuenta que tú no me dejaste. Sí, está bien. Y ya me estaba haciendo burla. Y ya le dije de groserías en inglés. Y ya que me voy allá donde estaban las rockeras, por eso me di cuenta que estaban, no, que me echan para abajo, no, no, no. Y que me fuera a formar. Qué mala onda. Y ya dije, pues me voy a sentar ahí en la entrada. Alguien tendrá piedad de mí. Pero la pantera había pasado mi maleta. Ah, ok, ok. Entonces ya que llego y sale Benjamín y me dice, ¿qué es aquí? Y pues no me dejan entrar. ¿Quién no te deja entrar? Pues ese. Dice, es que sí me dijo que era Marta Villalobos, pero yo no le creí. Y dije, estúpido, sí, ya está ahí la prensa, todo el mundo está adentro bien nervioso. Porque ya va a empezar el evento. Adentro está atascadísimo y afuera todavía hay mucha gente. Y a la verdad Marta Villalobos. Y ya pasó. Me metí, me maquillé. Me acuerdo que había Peggy Lee, una monota, pero bien grande. Y yo estoy chiquita. Sí. Y me dice, tú chiquito, así te voy a partir tú de este. Y ya me maquillé y todos los medios querían entrevistarme. Ok. Y ya, luego ya me dicen, oye, está pero retacado aquí. Y luego me dice, le digo, Pantera Soña, ¿sabes qué? Mejor vete, mándame una gringa para acá. Porque estas no me van a dar ni el ancho. Venimos a dar espectáculo. Sí. Y ahí échale porque te voy a dar. Y dice, ay, si yo, ¿por qué? Y sí hicimos eso, por salvarlo y tener una buena lucha, ¿no? Ok. Dije, no, imagínate, después de nosotros ver el santo. El hijo del santo. Sí, ¿cómo no? No, pues igual, me entrevistaron todo. Y ya cuando yo voy subiendo al rino, hombre, la gente parada y aplaudiendo y gritando. Desde afuera de la arena prendieron las motos. Ok. Y una grabía porque estaba Marta Villalobos, sí. Y no me dejaban entrar. Pero ya el maquillaje y a todas las... Arriba del rino me veo grandota. Claro. Me veo mi estatura, no, es mucha. Y sí, el chiste fue que pues ya nos llevamos la noche y todo. Y las rockeras iban a ver a Marta. Ok. Y ya luego me llevaron un buen de cosas. Perfumes, estas plumas. Todo me llevaron. Todo. De regalo. Dijo, no, me llevo paso, me van a decir que me vine a tener la falluca. Pero sí, anécdotas muy bonitas en muchos lados. Muchos, muchos lados. Antes de terminar con esta entrevista, mi queridísima Marta, yo quisiera saber su opinión. Últimamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre llegó una luchadora oriunda de Chile. Y dice que pues ella es la diva del ring. Ya me dijeron. Ya le dijeron, bueno, yo quisiera saber qué opina usted al respecto debido a que a la Catalina le gustaría conocerla, saber de usted, saber ahora sí que, pues, cómo es todo el auge que ha tenido Marta Villalobos en voz de usted. ¿Usted qué opina al respecto? Pues mira, me halaga que quiera conocerme, pero diva, pues, no ha hecho mi historia. Porque te dije, pues, estuve en todos lados, en todo el mundo, me metí a lugares de ricos y pobres. Me metí a lugar en América, Centroamérica, Japón. Y alguien me hizo diva, pero no fue porque me pongan, como ahorita ya hay mil divas y diez mil campeonatos, que yo no sé qué comisión se los avala. Porque aquí los únicos son el de Reina de Reina, el Mundial, y ese Mundial ya no. Y el Nacional, pareja, mujeres. Y aquí, este, Lucio hizo una, una lucha de, para sacar el campeonato de la, de México, de la femenil. No del campeonato de Nuevo León, no, de México. Yo lo tengo hasta la fecha, no me lo quitaron. Ok. Entonces, este, ese es el motivo. Ahora, a mí me gustaría que esta pregunta, tú se la hagas al público. Muy bien. Yo sería muy vanidosa que te digan, no, la Catalina, está chiquita. La niña, pero, es como te digo, ella se pone la diva del ring. Pero dime cuál es tu historia, para ser diva, para ser una María Félix, ¿no? Que se metió al cine, yo me metí a la lucha, y no, puede ser que a ti te digan la diva, no. Pero, ¿sabes qué es lo que más me halaga? Que todas las luchadoras me defienden. Ok. Todas. Sí, ¿cómo no? No, no, aquí la única diva es Marta Villalobos. Y todas, apenas me habló, una felicitación, Xochitl, Jamada, tú eres la única diva, comadre. Y todas, no, la única diva es Marta. Y mi hijo también, este, mi hijo es el hijo de Máscara Divina Villalobos. Así es, ok. Y ahorita, pues, ya anda luchando, pues, tiene que hacer su historia, y, pues, todavía le falta, porque, pues, él se metió a luchar, y yo ni siquiera le di permiso, pero no le quise cortar las aguas. Muy bien. Que no, yo lo quiero aquí, que ande de drogadicto, de extorsionador, robando, que es lo que hacen ahorita, y, pues, ahí va, ahí va, ahí va. Y, pues, próximamente lo vamos a presentar aquí también. No, va a venir, porque tiene que continuar con la historia, con mi historia, yo no digo de mis hermanos, porque se enojan. Ok. Porque Dios los bendiga, yo, yo lo bendigo con mi corazón, y aquí hay muchos luchadores, y se van a hacer, les van a pegar, no les van a pagar. Pero yo le digo a mi hijo, honor al apellido. Así es. Sin más, ahí va, se cae, se lastima, se levanta, y yo digo, mira, yo me hice porque yo quise, y, pues, tú me brincaste, pero, porque yo te hubiera dicho, no, prepárate. Sí, ya he entrenado con varios compañeros, ahorita, ¿qué hace el luchador? La práctica. Pero sí, el gimnasio, porque vienen las lesiones. Claro. Y de la Catalina, pues, él es el que me dice, va, dice a la Catalina, y a mí no va a dar risa, y le digo, dile que se forme. ¿Le gustaría darle algún consejo de, mira, haces esto, puedes hacer esto? ¿A quién? ¿A la Catalina, digo, a lo mejor cómo? Pues, a la Catalina la he visto luchar, ahorita, este, veo luego ahí esos videos, pues, yo casi no veo videos, no veo. Sí. Yo nada más anuncio lo que es mi trabajo, y doy mucha palabra de Dios. Entonces, este, ¿qué le diría yo a Catalina? Algo bueno. Mira a Catalina, no sé quién eres, pero, ¿qué te parecería que la diva del Rinda de Veras fuera tu seco en un campeonato? Híjole, no. ¿Qué es lo que le diría? Tu seco. Se me puso la piel chinita a mí. Imagínate que tú llegas con sesius o con quien sea, y dices, sé con sorpresa. Ay. ¿Cómo se vería? No, pues. Bueno, pero eso nomás es un sueño, ¿eh? No, no, no. Yo creo que sería algo muy importante para la trayectoria de ella, y de verdad que también. Pues, más que nada, porque si ella dice la diva, pues, yo le diría, pues, ¿sabes qué? Pues, vence a la diva. Pero, no, ya tengo sesenta y un año y la chica, no sé, no tiene ni treinta. Entonces, este, no, 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 pero sí me gustaría, este, platicar con ella y... Porque yo ya lo sé que ella quiere conocerme, quiere conocer mi historia y todo, pero, pues, tengo trabajo, tengo cosas que hacer. Y, pues, ahorita, pues, hay ahí una sorpresita que le voy a dar, este, en unos días. Entonces, ¿le gustaría ser homenajeada en la Arena México? Como hace, recientemente... Mira, a mí no me gustan los homenajes, también, la verdad. Ok. Pero sí voy a ir donde me inviten. ¿Por qué? Porque yo hice tanto por la lucha y... Claro, ¿cómo no? Hice mucha siembra y por la cosecha. ¿Qué es? Pues, yo, sinceramente, a mí ya no me interesa mucho el dinero, porque antes sí, ¿no? Pero ahora vivo por esto. Entonces, este, si tú quieres mi historia, como dijo Lola González, pues, es que tú quieres nuestra historia regalada. Pero ya no lo echamos. Hay, hay, este, personas que quieren mi historia, sí, pero, ¿sabes qué? Me llevas un día afuera de México y luego me traes para arriba y para abajo. Le digo, pero a mí. Ese día yo lo tengo destinado a mi trabajo, porque soy quiropráctico, a mi consultorio, a mi familia o a mí misma. Y hay mucha gente que sí le está ganando por lo que hace. Pues, yo también quiero ganar. ¿Por qué? No es de que digas, ay, la Villa Lobos. No, hijo. Porque tú no sabes lo que los luchadores retirados, cómo viven, cómo comen, cómo visten, cómo calzan. Y eso es lo que vimos, que no entienden. Oye, damos una entrevista. Creo que también se los dijo a ustedes. Entonces, no es porque quieras agandallarte, no. Porque tenemos, ya estamos retirados. Claro. Y ya tenemos una edad, yo la libro en mil cosas, porque tengo un Dios en mi corazón. Pero hay muchos luchadores. Acaba de morir un luchador abajo de un puente. No te voy a decir el nombre porque es triste. Tiene dos semanas que murió. Ok. En un puente hay abandonado. Y cuántos luchadores no están lastimados, cuántos luchadores no están en silla de ruedas, cuántos no están diabéticos, cuántos no están con cáncer. Y nadie los atiende. Entonces, al final te voy a dar una sorpresa que tengo. Pero esa es la cuestión de lo que viene con Marta. La Catalina, me vas a conocer, niña. Y te voy a enseñar a respetar a tus mayores. No, no, no. Lo que pasa es que hay que continuar. Y eso para ella fue bueno porque, híjole, no sabes qué fama te está dando ponerte la diva del ring. ¿Sí o no? Exactamente, claro que sí. Te está dando mucha fama y no le está costando, ¿no? Entonces, ya la van a ver y todas las luchadoras, oye, no, la única diva, Martita, no, ¿qué es esto? Y van a decir, pues a ver, ¿a qué hora le voy a revirar? Digo, no, ya no, porque mi vida cambió. Yo creo que si es así, ese quiere ser diva, te encuero, fuera una arena. Ok. Mi queridísima Marta Villalobos, pues un mensaje a la gente que la ha visto, que la ha apoyado, que la sigue queriendo demasiado y que sigue preguntando por usted antes de terminar esta entrevista. Pues un mensaje para toda su afición. Claro que sí, mira, te voy a decir, afición amada, te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, porque yo soy Marta Villalobos gracias a toda la afición mexicana. Nunca te voy a negar un autógrafo, nunca te voy a negar una firma. Y quiero decirte algo, a raíz de la muerte de mis padres, de Antonio Peña, de Abismo Negro, de mi padre después. Yo me quise suicidar, por eso me fui silenciosamente, pero Dios me encontró. Y ahora soy cristiana, soy hija de Dios. Y sigo en esto, porque ahí encontré mi paz. La paz que nadie me pudo dar, me la dio Dios. Y yo te puedo decir que mi lucha ahora es que tú creas que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te respalda en donde quiera que tú estés. ¿Por qué me retiré? Porque ahora, pues, sigo a Dios y yo no lo voy a dejar por nada. Tengo una empresa, Los Reyes del Rín, la Retro NG de Marta Villalobos, el semillero de los jóvenes. Alguien me dijo, oye, es que es una empresa que no conoce a los chavitos. No, pero ahora conoces a Big Mama, ahora conoces a Lady Channing, ahora conoces al nuevo octagoncito, ahora conoces a la puerquiza extrema y más que salieron de Los Reyes del Rín, de Marta Villalobos. ¿Qué te digo, querida afición? Que Dios te bendiga. En donde estés, sigue la lucha libre, ya vemos muchos compañeros que damos nuestra vida por este deporte. Gracias a todos los medios de comunicación porque siempre nos siguen y somos parte de la historia. Ahorita tengo un homenaje aquí en Monterrey, otro más, en la Arena Mezquital de Kiko Palacios, también se queda en mi historia y espero que vengas y la ves y si no, pues ya la buscarás por YouTube. ¿Qué te digo? Que te amo. Gracias por hacer a Marta Villalobos lo que es ahora la Diva del Rín. Y le agradezco yo personalmente a usted que me haya dado este tiempo de poderla entrevistar, de poder platicar un poquito con usted, saber un poco de su trayectoria. De verdad, muchas gracias Marta y pues espero que no sea la última vez de poder platicar con usted, de que sigamos de cerca lo que está haciendo usted con su empresa de Los Reyes del Rín. Vamos a estar informándole a toda la gente lo que está sucediendo y pues espero que próximamente tengamos una segunda parte para seguir hablando de historias. Estoy a la orden, pues ya habíamos tenido esta plática para hacerla aquí, pero desgraciadamente pues hay que volar o hay que venir. Yo vivo en México y no sé qué, también son gastos, pero a veces no los hay, entonces no lo creas, amado aficionado. Y pues voy a estar siempre porque siempre tienes que enterar qué están haciendo los demás. Yo pues te pido una disculpa si en su momento no pude venir, pero también mis tiempos ahora son de Dios. Y qué te digo, pues vámonos con Los Reyes del Rín, la lucha no se va a acabar y Catalina te voy a dar una gran sorpresa. Dios te bendiga, a ti y a toda la afición, a todos los promotores que hacen función de Lucha Libre y gracias Kiko Palacios por traerle a Monterrey, a la Diva Forever, la Diva del Rín, Marta Villalobos. Muchísimas gracias mi queridísima Marta y a todos ustedes también por haberse quedado en esta transmisión. Espero que haya sido de su agrado y pues nos despedimos de esta entrevista. Quédense porque más adelante vamos a hacer lo posible por tener una segunda parte. Y pues bueno, sigan al pendiente de todo lo que está sucediendo con el blog de la lucha, mis queridísimos amigos y seguidores. Mi nombre es Edson Ortiz, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias, blog. Gracias.